Hola, muy buenas noches, como todos los miércoles estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofía, buenas noches a usted y a los televidentes en el occidente colombiano en este espacio dedicado a las historias crónicas y reportajes con tiempos de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contaremos sobre feminicidios en el valle. ¿Por qué una joven que había denunciado cinco veces a su expareja terminó asesinada por él? Los líos de la cobertura educativa. Varios educadores, niños y padres de familia realizaron una singular protesta para reclamar los recursos que, según ellos, les debía entregar la Secretaría de Educación Municipal. La historia de un chocuano muy particular que tuvo 43 hermanos. Fue suboficial del Ejército, campeón nacional de lucha y ahora aspira a la Alcaldía de Cali. Y al cierre, la programación de la Feria de Buga en su última semana. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con la historia de Lina María Jaramillo González, la joven de 23 años que fue asesinada por su expareja sentimental cuando viajaba en un bus de transporte intermunicipal. Con este son 17 los casos de feminicidios registrados en el Valle del Cauca en lo que va ocurrido del año y 41 mujeres agredidas. Sofía, lo que más llama la atención es que esta joven víctima de feminicidio había interpuesto cinco denuncias. En ellas advertía sobre el peligro que corría por las amenazas y maltratos de su expareja. Sin embargo, nunca se le brindó protección por parte de las autoridades. El día que este hombre la asesinó, viajaba hacia Palmira en un último intento por lograr una respuesta de las autoridades. Iván Periáñez con la historia. Ella era Lina María Jaramillo González, la joven de 23 años que fue asesinada por su excompañero sentimental el pasado 8 de julio en este sector del corregimiento de Villa Gorgón en Candelaria. La niña colocó varias demandas ante la Fiscalía. Antes de haber colocado esas demandas, también colocó una demanda con tres compañeros más. Cuenta su papá que Lina María había denunciado en cinco ocasiones al hoy feminicida por igual número de agresiones, incluso por un intento de feminicidio. A la niña mía me le cortó un brazo, le hice una cortada en un brazo, le hicieron cuatro o cinco puntos, le cogieron en el hospital. Asegura que en una oportunidad habló con su ex yerno para evitar la desgracia que hoy están viviendo. Converse, le expliqué, le dije que no se puede desgraciar la vida, le dije Andrés, no te vas a desgraciar tu vida, le desgraciar la vida a tu mamá, a tus familiares, a tu papá y demás familiares como me la vas a desgraciar a mí. Le dije poner mucho cuidado en esto, mirá tenés ahí una niña por delante, triste sería que mañana la niña diga, abuela, abuelo, ¿a dónde está mi mamá? Papá la mató, o triste tener que decirle a dónde está Andrés, papá está en la cárcel. Me prometió que iba a dejar las cosas quietas, que ya no iba a volver a molestar, que las cosas quedaban como si nunca a paz, pero vea la paz que me dio. El crimen de Lina María generó gran conmoción entre los habitantes de Villa Gorgona que hoy se hacen muchas preguntas. Yo pienso es que nosotras las mujeres no tenemos ninguna protección, o sea la ley a nosotras no nos protege de absolutamente nada. Mi primita ya había denunciado lesiones personales de él y aún así ella no tenía ninguna protección, con él nunca ejerció ningún tipo de castigo, nunca hubo presión de ninguna parte, o sea siempre estuvo libre y con la idea de hacerle daño a Lina y las autoridades lo sabían. Líderes feministas, defensoras de sus derechos, reclamaron mayor protección del Estado. No es posible que las mujeres de estas nuevas generaciones, mujeres de 20, de 30 años, llenas de vida, de proyectos, sigan muriendo en nombre de los amores, de los malos amores, de aprender a amar y a desamar de manera incorrecta, de aprender a amar como posesión. Entonces los hombres no permiten que las mujeres terminen una relación, seguir con su vida, sino que prefieren truncarla de esta manera. Uno de los grandes interrogantes que se abre es el por qué si la joven de 23 años había denunciado a su agresor, nunca se tomaron las medidas para lograr que éste dejara de asediarla hasta el punto de acabar con su vida. Podría pensar que el no se hizo nada estaría orientado a lo que nos han comentado en algunos medios de comunicación, en el sentido de que después de producir la muerte y con ocasión de la presión de la comunidad y la presión de las autoridades, esta persona se pone a disposición de las autoridades para que se le someta a la investigación. El reporte de la Policía Metropolitana de Cali indica que a Andrés Mauricio Aguirre Angulo, conocido con el alias de Aguirre, se le imputaron cargos por el delito de feminicidio agravado. Ellos hace algunos días habían roto su relación, esta persona salía del barrio Villa Gorgona, desafortunadamente pues este sujeto la agrede físicamente con un puñal en varias oportunidades, ella muere en el hospital. Al agresor quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, le fue impuesta la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Las estadísticas de mujeres víctimas de abuso, maltrato y violencia por parte de sus parejas y exparejas continúan aumento en la región. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Es cierto que los subsidios la alcaldía o el alcalde los ha quitado el comité, se va a continuar con el proceso de llevarlo a alimentación y lo que quede a matrículas. El convenio no se ha suspendido, este subsidio lleva bastante tiempo, se ha asegurado la calidad porque la universidad proporciona personas especialistas tanto en calidad como en sanidad y siempre se ha suministrado un alimento uno muy bien proporcionado, con muy buena calidad. Los subsidios continúan, sino que nos vamos a poner de acuerdo con la universidad, el proceso que debe ser ya para que salga la licitación y se dé un verdadero almuerzo para los estudiantes de la universidad y muchachos de Palmina. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio. Medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio. Consultas 316-827-5228. Plaza de Mercado Alameda. Por calidad y tradición. La Plaza de los Caleños. Más de 500 concesionarios ofrecen los mejores productos para la canasta familiar. El lugar ideal para mercar, disfrutar de su gastronomía y compartir en familia. Plaza de Mercado Alameda. Del campo a la plaza. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM. Lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3. De 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM. El informativo de las mañanas. Volvemos a Magazine Pacífico. Nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Invitado esta noche a Magazine Pacífico el profesor Álvaro Cristiano Balcarcel. Es licenciado, experto en convivencia escolar y es el rector de la Fundación Santa Inés en el barrio Potrero Grande de Cali. Bueno profesor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches Gildardo, para ti y para toda la audiencia. ¿Por qué están protestando ustedes por recursos de la cobertura educativa que parece que no les asignaron? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la asignación se hizo a través de la contratación a partir del mes de enero del 2019 y estaban los recursos ya predispuestos para ejecutar los contratos de este año lectivo. Pero la Secretaría de Educación, por falta de validación de unos niños en el sistema de matrícula del Ministerio de Educación, han decidido excluirlos del programa de ampliación de cobertura, quedando 2.501 niños sin el beneficio de la cobertura. Por tanto, quedarían por fuera del sistema educativo. ¿Qué consecuencia tiene eso para los colegios de la Asociación de Colegios de Cobertura? Bien, pues nosotros quedamos sin un presupuesto de 4.000 millones de pesos para ejecutar. Cuando ya establecimos contratos laborales con profesores, con directivos y tenemos que cumplir, porque son contratos a 10 meses que ya se hicieron previamente contando con la contratación estatal. ¿Esto es como cambiar la regla de juego en el camino? ¿Ustedes ya atendieron a esos niños? Hemos atendido a los niños desde el mes de enero y establecimos contratos laborales, o sea, nos cambian las reglas de juego en la mitad del camino, generándonos un déficit presupuestal y simplemente que nosotros tenemos que asumir el costo. Hay quienes dicen, es un negocio de los colegios de cobertura. ¿Usted qué le diría a esas voces? Bien, pues la cobertura como negocio, pues es un negocio social. Obviamente nosotros hemos atendido a los niños en los estratos más vulnerables de la ciudad. Son colegios en donde no alcanza la cobertura educativa por parte del Estado, son comunas deficitarias, entonces estamos nosotros haciendo un negocio social, generando riqueza académica en los sectores vulnerables. ¿Qué pasó con La Plata? ¿Se ya estaba asignada presupuestalmente? ¿Al subsidio de esos niños? ¿Por qué no está ahora? Lo que pasa es que la Secretaría de Educación pretende, a través de descuentos en la contratación, cubrir unos déficits en otros rubros de su presupuesto. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué nosotros tenemos que hacer eso a estas alturas del partido? La falta de planificación y la falta de presupuesto no la tiene que asumir un contratista. ¿Depende esto del municipio o depende del ministerio? Los niños pertenecían a la matrícula oficial porque son niños atendidos en un programa de ampliación de cobertura, lo que quiere decir que hay responsabilidad del municipio de Cali. ¿Seguirán protestando? Seguiremos protestando hasta que el alcalde y la Secretaría de Educación atienda la necesidad de 2.500, un niño que llegarían a engrosar las filas de los niños en la calle. Muchas gracias, profesor Álvaro Cristiano. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Mensajes de interés y ya regresamos con más historias del Magazine Pacífico. Nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. La siguiente es una mención comercial. La edad de iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en Cali es cada vez más baja. Por eso la Fundación Santa Inés anuncia su diplomado en la elaboración de planes de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y adicciones comportamentales en instituciones educativas. Dirigido a docentes y directivos. Del 6 de julio al 14 de septiembre. Mayores informes Fundación Santa Inés. Teléfonos 402-4024 y 321-741-0895. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. En odontolísticos, el testimonio de los pacientes es nuestra mejor carta de presentación. La verdad, mi experiencia ha sido extraordinaria. Los recomendaría al mil por ciento. Ellos transmiten mucha confianza y pues los resultados que yo quería los obtuve y realmente ha sido lo mejor. Odontolísticos, doctores Sacha Viveros y Fabián Andrés Bravo, profesionales independientes dedicados a la odontología holística. Visítanos y te acompañaremos a sonreír desde el corazón. Implantología oral, odontología estética y ortodoncia. Calle 9, número 4669, consultorio 201A, centro de profesionales La Novena. Teléfonos 373-7760 y 311-320-0359. Odontolísticos, porque tus dientes hacen parte de tu historia. Playa Piangüite es una exótica playa en las costas del Océano Pacífico rodeada de exuberante naturaleza, paisajes de ensueño y la mejor propuesta gastronómica del Pacífico colombiano en la sazón de Lucrecia. A solo 25 minutos de Buenaventura en lanchas a llamar. Vamos a Piangüita, reserva ya. 321-801-5609. A Alex Arquero, Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y Dani Rentería es un político muy particular, nació en un caserío muy humilde a orillas del río Bebará en el Chocó. Tiene 43 hermanos y por esto su padre se vio en la obligación de rifar un cupo para estudiar la secundaria que Dani se ganó. Desde entonces inició su carrera en la que fue suboficial del ejército, campeón nacional de lucha y abogado. Hoy aspira a la alcaldía de Cali. Esta es la historia. Dani Rentería nació en un caserío del Chocó, a orillas del río Bebará, en medio de una familia muy numerosa. Yo nací bajo el seno de una familia de 43 hermanos, 183 sobrinos. Yo aduzco que este es un tema cultural. Mi papá tuvo cuatro esposas y esto se debe a la falta de oportunidades, a la falta de educación. Mi papá fue un hombre analfabeta, pero eso no fueron impedimentos para salir adelante. Y claro, era apenas natural que en medio de tanta pobreza y una familia tan numerosa, las posibilidades de estudiar no hubieran muchas. Así que su padre decidió rifar un cupo para que uno de sus hijos pudiera estudiar en la secundaria. Yo fui el afortunado de ganarme esa posibilidad o ese pase para ir a estudiar aquí, a terminar mi primaria. Cuando termino mi bachillerato, como muchos jóvenes de aquí de la ciudad de Cali también, que terminan su bachillerato y no tienen oportunidades de seguir estudiando. En esa época yo tenía tres opciones. O me iba para la guerrilla de la FARC, o me iba para los paramilitares, o me iba para el ejército colombiano. Gracias a Dios, él me dio la oportunidad de ingresar a mi ejército de Colombia. Ya en el ejército inició su carrera como suboficial. Patrulló en varias ciudades del país, mientras adelantaba estudios de derecho. A los 31 años tuvo la oportunidad de practicar la lucha olímpica y terminó convertido en el campeón nacional de esta disciplina. A los seis meses de estar practicando este deporte, o sea, a los 32 años, cuando ya nadie piensa que un deportista de esa edad puede llegar a la Selección Colombia de alto rendimiento, yo llego a la Selección Colombia a ser un deportista élite. Hoy, a sus 49 años, este dirigente político, padre de la campeona mundial de patinaje, María Paula Rentería, es el candidato a la alcaldía de Cali del Partido Colombia Justa y Libre. Como militar, como deportista, yo siempre he luchado hasta dejar mi alma en la arena. Por eso he sido un luchador, por eso vamos hasta el final. Dani Rentería seguirá contando su historia en barrios y comunas de Cali, como un ejemplo de lucha y tenacidad, que muestra que los sueños se pueden cumplir. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. La siguiente es una mención comercial. La edad de iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en Cali es cada vez más baja. Por eso la Fundación Santa Inés anuncia su diplomado en la elaboración de planes de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y adicciones comportamentales en instituciones educativas, dirigido a docentes y directivos. Del 6 de julio al 14 de septiembre, mayores informes Fundación Santa Inés, teléfonos 402-4024 y 321-741-0895. En odontolísticos, el testimonio de los pacientes es nuestra mejor carta de presentación. La verdad, mi experiencia ha sido extraordinaria, lo recomendaría al mil por ciento. Ellos transmiten mucha confianza y pues los resultados que yo quería los obtuve y realmente ha sido lo mejor. Odontolísticos, doctores Sacha Viveros y Fabián Andrés Bravo, profesionales independientes dedicados a la odontología holística. Visítanos y te acompañaremos a sonreír desde el corazón. Implantología oral, odontología estética y ortodoncia. Calle Novena, número 4669, consultorio 201A, Centro de Profesionales La Novena. Teléfonos 373-7760 y 311-320-0359. Odontolísticos, porque tus dientes hacen parte de tu historia. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Alex Arquero, Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio. Medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En su recta final, la Feria de Buga, en su versión número 68, tendrá una programación musical muy variada. Pedro Conga, Adalberto Santiago, Luis Alberto Posada, Dálmata. En esta programación que contempla conciertos en la zona rural y urbana de la Ciudad Señora. Conciertos totalmente gratuitos. El próximo viernes 19 de julio, en el estadio Hernando Azcárate Martínez, se presentarán a Adalberto Santiago, Dálmata y Luis Alberto Posada. En el primer concierto donde estaremos con música popular, Luis Alberto Posada, 40 años de vida artística. Adalberto Santiago es vocalista de La Fania y tendremos igualmente el Dalmation, Dálmata, el reggaetón. El sábado 20, en la Concha Acústica, Bernardo Romero Lozano, están en concierto Roberto Lugo, Pedro Conga, Miguel Morales y un mano a mano entre Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves de Yo Me Llamo. Tendremos sábado en la Concha Acústica a Pedro Conga, principal bongocero a nivel internacional. Tendremos igualmente a Roberto Lugo y a Miguel Morales. El domingo 21 de julio, en el estadio Azcárate Martínez, se realizará el concierto joven con artistas como DJ Juanja, David Baena y Juan Palau. Para cerrar con broche de oro en el estadio, entrada totalmente gratis, concierto joven, Juan Palau y Cés. De otro lado, el próximo viernes se cumplirá la ceremonia de elección y coronación del reinado nacional del azúcar en su séptima versión. Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Si se perdió algo de esta emisión, puede volverla a ver en nuestro canal de YouTube Magazine Pacífico. También puede seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, arroba Magazine Pacífico. El próximo miércoles en punto de las 8 de la noche volveremos por Telepacífico con más historias de nuestra gente y nuestra región. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!